El Uruguay se agranda en 83.000 kilómetros cuadrados más y no son 300 millas lineales, sino que tienen puntos de acuerdo a los límites laterales con Brasil y con la Argentina. Pero lo concreto es que en algunos puntos son 300, en otros son 240, en otros son 220. Pero lo concreto es que este proceso que se había iniciado en el año 2009 culmina ahora con esta extensión. Esto quiere decir exactamente que sobre la plataforma continental el Uruguay es el tenedor único y exclusivo sobre ella y sobre los minerales que haya abajo de ellos. El desafío es más bien de carácter ambiental. Ahí nosotros tenemos que salvaguardar los aspectos ambientales de esta extensión de la plataforma continental, pero asumimos y tenemos muchos derechos, que es la prospección y la exploración de, por ejemplo, gas y petróleo. ¡Gracias!